...el movimiento. Bien, disparate, yo quedé enganchado. ¿Con quién mató a César Dala? Es yo. Ella, tenía el arma. Tenía el arma y dijo, tomá, examírala. Ahí está, y acá tenemos al arma. Al uno. Buen día, ¿cómo están? Quiero decir algo, es un tipo de código, nada más voy a decir eso. ¡Opa! Pará, ¿y a qué viene? Pero, ¿a qué viene? Estoy resaltando que es un tipo de código. ¿Pero a qué viene que es un tipo de código? Son él y yo sabemos. Pará, pero... No, lo quiero decir al aire. Se muere por saber. Un reconocimiento público a que soy una persona de código. Exacto, se lo merece. Lo que está queriendo decir la señora Lucía Brocal es que se puede confiar en mí. No, y quizás lo que también... La lectura que tenemos es que Victoria y yo no somos de confiar. No, bueno. No, no, no. O no tenemos código. No tenemos código. Victoria Zangaro, no sé si te tiras dentro, pero vamos a poner que... Sí. ¿Vos? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De la gratitud del amor? ¿De qué hablamos? Ah, ¿de qué estamos hablando? Tiene que ver con lo acontecido el lunes. Ah, o sea que María no sabe cosas que se la guarda. Exacto. Mirá. Mirá, María. No como otros. No solo sé cosas, tengo material que me guarda. ¿Gráfico? Mirá. Bueno, María... ¿Cuál? Lu, pero soy de código. ¿Qué? Ya está, ya se me fue. El codidicismo se le fue ya. En absoluto, me llega. Nos manejamos y arranca. Estamos por inaugurar una sección de chimentos en el programa. O sea, con lo que dijiste el otro día. Y me empezó a enseñar información. Lo que dijiste el lunes y hoy que tenés material que te guarda, digo... Tranquilo. Era cuestión de dar con el precio y ya está. Bien. ¿Qué estás empata? Ah, bueno. ¿Vos también? Ahí hay que probar si tiene código o no. Yo tengo. Bueno. ¿Por qué ponen estas cosas? No, pero es porque va a ser Ignacia. No, no, no. Va a ser Ignacia, María. Va a ser Ignacia, María. Allí no, allí no, querido. Sube la adrenalina. Sube la adrenalina. Sube la adrenalina. Sube la adrenalina. O sea, Ricky, ¿no me querés barrer los pies también? No. A ver, ¿quién son estos campeones? No, no, no. Son de Mariano. ¿Quién son estos campeones? ¿De Mariano qué es? No, se ve que hace ejercicio. Pará que tengo un poquito de... ¿De bicarbonato? No, de bicarbonato le va a echar lo que es. No, no. ¡Ay, no! No, esto, escúchame, esto te va a llevar preso, Mariano. Ay, no. No. Ahora, eso fue mandado. Bueno, sube la adrenalina. De COVID y COVID. Sube la adrenalina. Ay, le pisó todo. Él está descalzando. Bueno, mueve. ¿Qué le pusiste? Lentamente. Lentamente. Sal. Salte, p***. No. Y las medias son nuevas. No, pero para sacar la humedad. Traje medias nuevas porque como me iba a descalzar, como corresponde, no voy a andar con las papas. No, no, no. No sé traje medias nuevas. Perfecto. No tenés pinta con las papas de la mía. Lentamente vamos rumbeando hacia... Hacia este movimiento reaccionado. Si quieren, lentamente vamos rumbeando hacia movernos en familia. Si quieren. Bien. Traje una rutina, como Catita me preguntaba, una rutina de flexibilidad, acá está. La idea es que esta rutina que voy a hacer ahora, que la voy a mostrar, la puedan hacer en cualquier momento. Exacto. Estás trabajando en la mitad de la jornada laboral, te tomás 5 o 6 minutos, hacés la rutina. Ah, qué bueno eso. Terminaste de entrenar, hacés la rutina de estiramiento. Bien. Te haces una rutina bastante completa, pero dinámica y que se puede hacer. Si podés estar descalzo y tenés una colchoneta o una alfombra en tu casa, ni que hablar, que es mucho más cómodo. ¿Está? Perfecto. Arrancamos de arriba hacia abajo y empezamos. Me apoyo en rodillas, tronco derecho, paso un brazo por atrás del cuerpo y estiramos cuello. La zona cervical y el trapecio del lado izquierdo. Es importante dejar el brazo izquierdo caído o que pase por atrás para que ayude al mejor estiramiento. Tiempo de estiramiento, no lo voy a hacer completo, 15 segundos. De un lado y del otro. Pero ahí el cuello no lo tenés tan al costado, ¿no? Es más como para adelante, ¿no? Acá está en diagonal, así claro. Viste que cuando no pide rebaja te critica, ¿no? No, 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 está bien, me gusta la participación. Bueno, es porque la idea es estirar el sentido de la fibra muscular del trapecio que va como medio en diagonal. Ah, sí. Cuca, Lu, dije, cuca, ahí. Bien. Entonces voy acá abajo, en diagonal, hacia adelante y hacia el izquierdo. Ahí. Suena, sí. Suena la bisagra. Falta un poquito de lubricación. Y aparte el cuello se corta. Bien, estiramos deltoides, hombros, cruzando el brazo por delante. Lo tomo del codo y empujo el brazo hacia mí. Ahí, eso. Si te suena cuando haces así, está bien. Bueno, depende que... No, depende de lo que suene. Que te suene el hombro estirando esto, si llega a sonar, cambio, Cata. Si llega a sonar, anda al médico, porque no debería estar sonando en esta posición. O sea, está en una posición estática para estirar el músculo. Si la articulación del hombro te suena haciendo esto, andate al médico, cuca. Bien, tríceps. Pasamos el codo por detrás de la nuca. Tomamos con la mano y empujamos. Palita derecha. Eso. Cambio al otro lado. ¿Cómo venís, Cata? Muy bien. Con la rutina, ¿bien? Viste que podés hacerla en cualquier momento. Sí, claro. Estás cocinando, te tomás una pausa y estirás. Dos minutitos. Bien. Apoyamos. Ahí está, se te complicó. Palmas de la mano, dedos hacia atrás. Ah, esa es la misma. Y extendemos los brazos hacia adelante. Yo me vengo para atrás sin levantar la palma de la mano y estiramos todo, antebrazos y bíceps. Hasta donde se pueda. Hasta donde se pueda, ¿verdad? Muy bien, cuca. El límite es no levantar. Muy bien, cuca haciéndolo todo en los ejercicios. Impresionante, cuca. Muy bien, cuca. Ahí. Estoy atenta por nosotros. Pará, pará que la perdimos a Cata. A ver, Cata. Pará que la perdimos a esta ancra. Está estirando antebrazos una genia. Sí, sí, tirate un fuerte. Muy bien, impresionante. Ella va. Ahí. Nos incorporamos. Mantengo una rodilla apoyada, pongo la pierna de costado, bajo la cola sobre el talón y estiramos aductores. Ahí. Ah, ese es tremendo. Yo no puedo creer esto. Si no se puede estirar mucho. Con eso mostramos, Cata, que se puede hacer en cualquier lugar. Excelente. Y con cualquier indumentaria. Cambio de lado. Voy al otro. Vamos al otro. Bien. En la cocina. Si lo puede hacer Cata en la cocina, se puede hacer en cualquier lado. Apoyás el codo. Apoyás el codo. Ahí está. Cata no. Perfecto. Bien, perdí contacto visual y auditivo con Cata. Está bien, Coco. Está bien, está bien. Está bien. Coco se va a corresponsal. Perfecto. Bien. Igual, con rodillita apoyada. No tenés por qué hacerlo, Cata. No, no, pero es que eso es lo que quiero, gana. Puntas de pie hacia arriba. Vamos hacia adelante sin flexionar rodillas, llevando el tronco. Pero ahí eso parado no se puede hacer. Y estiramos posteriormente. Se puede hacer parado acá y ahí. ¿Está? ¿Y ahí levantamos la puntita de los pies? Puntita de pie hacia arriba y ahí vamos. Y estira más el gemelo, ¿sí? Ahí. Ahí está. Mantengo. De un lado y del otro. Bien, Cata. ¿Te gusta esa clase de tiro? Acá por el caso. Yo te hago todas las clases. Acá yo aprovecho. Ya que vengo, hago todas las clases. Ahí. Muy bien. Volvemos a apoyar ahora sí. Rodillas en el piso. Doy un paso grande hacia adelante. Tronco extendido. Levanto el brazo de este lado para estirar. Psoas. Ahí. Eso. Para estirar. Saludá, Cata. Acá. ¿Cómo andás? Psoas. Psoas ilíaco. Es este de acá, el flexor de la cadera. Ah, pensé que eran tobacos. No, no, no. Toma en serio el espacio, chiquilines. Claro, por favor, con un poco de seriedad. Cambio. Así la gente lo puede reproducir después. Voy para el otro lado. Muy bien. Ahí. Y tiro para adelante. Llevo la cadera hacia adelante y el tronco levemente hacia atrás. Levantando el brazo ayuda a que estire mejor. Muy bien. Se complicó ahora, Cata. Me voy al piso. Le llevo una pierna para estirar. Cuadriceps. Se complicó, dice. No, porque no... No, pero por ir al piso, Cata. Ah, yo por ustedes no voy a andar rebocándome acá, pero... Mira acá. Pero ella está así, ahí está estirando igual parada. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien el mismo tiramiento? Cambio. Vamos del otro lado. ¿Es el mismo tiramiento? ¿Está bien? ¿El mismo tiramiento de Cata? Bien. Lo que pasa es que cuando vamos al piso es un momento más de relajación. Claro. Y así estira más, me parece, también, ¿no? Hay gente que le cuesta estirar cuadriceps. Hay gente que le cuesta estirar cuadriceps porque tiene el cuadriceps muy laxo. Entonces, así lo exigí más y se estira mejor. Sí, es muy exigida Lucía, ¿eh? Cata, ¿querés venir el lunes? Lucía está exigida que no puede más, chicos. ¿Qué cocinarías? ¿Qué cocinarías, Mar? Estoy dejando todo la carne. Me saca el parrillero y me complicás. Bien, me pongo de pie. Ahora sí, un piecito apoyado para estirar gemelos o pantorrillas. Acá en el escalón. Yo estoy disfrutando de la clase. Puede ser acá también, ¿eh? Ahí. Talón apoyado. Puños apoyados. Ahí. Cambio del otro lado. Bien. Si levanto el pie de abajo, un poco. Si levanto este, no estiro los gemelos. El talón tiene que estar apoyado para poder elongar bien la pantorrilla. Bien. Y el último. Miren el último. Vamos a estirar tibial anterior. Este está buenísimo. Agarro los dedos del pie y tiro hacia adelante. ¿Sí? En diagonal, hacia adelante, hacia abajo. Y estira el tibial anterior, que es este músculo de acá, que muchas veces se contractura cuando caminamos en piso duro, cuando corremos en piso duro. Te pone taco salsa. Cuando usamos un zapato que no es cómodo, puede pasar. Ahí. Nos tira. No me case. No es el caso de Cuca, que está con zapatos. Ahí. Bien. Cambio de lado. Y estamos casi que prontos, ¿eh? Nunca estiro eso. Mirá vos. Sí. Es tremendo. Cuando la gente... Los que jueguen, o juegan al fútbol cinco, muchas veces que es piso duro, que arrancás para uno o para otro, tibial anterior es un músculo que se contractura bastante. ¿Vos sabés que me esguincé el empeine una vez? Estamos pronto, ¿eh? Esguince de peine tuve. ¿Esguince? ¿De peine? Sí. Le pegué al mundo, mirá lo que te digo. Quise hacer un amague y quedé apoyado en la punta y se me fue todo el pie para adelante. ¿Se te distendió el ligamento? No, sabés lo que era. Caminaba así, no podía apoyar la punta. Era talón. Era pie talón. Así caminaba. ¿Y seis? No, no jugué nunca más. No jugué nunca más. Un año y medio estuve. Por eso, si será importante estirar eso, porque cuando estirás realmente te... A los bailarines de ballet también se deben estirar pilas. Ah, bueno, obviamente. Esto que hicimos es una rutina de flexibilidad doméstica para que la gente pueda hacer en su casa o después entrenar. Obviamente que cuando es profesional y que está... Bueno, hay disciplinas como el ballet que requieren o la gimnasia olímpica, que requieren de una flexibilidad mucho más grande y hay que hacer sesiones de flexibilidad que se van a media hora, 40 minutos. Perfecto. Así que, pero con esto, no sé cuánto nos llevó, pero cinco, seis, siete minutos. Estamos prontos, siguen de largo. Lo pueden hacer absolutamente todos los días que no tiene desgaste físico, no tiene carga física y quedan impecables para, en este caso como Cata, seguir cocinando. Perfecto. Y hoy les traigo... Bien, Cata. Muy bien, Gachita. La mejor alumna. Excelente, excelente. Con la información que tengo, así me retiro y nos vemos el lunes. Pero antes, hoy les traigo una buena noticia para todos los que nos gusta aprovechar el tiempo y ejercitar. En el canal de YouTube de Rexona ya se están subiendo todos los videos de los entrenadores y las entrenadoras que se animaron a mostrar sus rutinas de ejercicio. Para vos, que estás ahí, dale. Apenas termine el programa, entrá al canal de YouTube de Rexona y elegí la rutina que más te guste. Hay de todos los tipos de ejercicios. Sumate al movimiento Rexona. Con Rexona seguimos el movimiento. Nos vemos el lunes. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Presentó Rexona. Sumate al movimiento.